Buen día, ¿cómo estás? Acá estoy en Taller Mecánico, mirá lo que me acabo de enterar. Resulta que acá un conocido mío, en el que yo vengo a arreglar el auto generalmente, viene y me encuentro, vine a arreglar mi auto como siempre, arreglo mi auto, este Antonio, un problema eléctrico, y me encuentro que acá me está comentando que pasa muy seguido acá en Buenos Aires, acá en la provincia de Buenos Aires, que se pone a reparar un auto, y resulta que no andan ni tocándole el tema eléctrico, ni el mecánico, ni nada. Resulta que empiezan a vaciar y ¿con qué se encuentran? Contale, amigaso. Con agua. Con agua. Resulta que se dio cuenta acá el mecánico que le habían echado agua, José, con lo que sale el lanasta, acá 50, 50, hay un mango al litro. Contale cómo fue el diagnóstico, cómo te enteraste que era agua, cómo te diste cuenta. No, nos dimos cuenta por el tema que no tenía fuerza el motor y giraba en falso. Al girar en falso, obviamente, como si fuera que se corta cadena de distribución o no, se jodió la correa, ¿viste? Y bueno, ahí me di cuenta y le sacamos la manguera y era toda agua. No, le metió la mano, contale cómo fue que metió la mano. Sí, le metió la mano. Metió la mano, saca. Y es toda agua. No le quemaba la mano, no se evaporaba, ni tardó media hora en secarse la mano sola. Ni olor. Ni olor siquiera. No. Así que bueno. Ahora te mostramos otro video más. Ahí va a mostrar otra cosa más, pero te quería contar que con lo que sale la nafta hoy en día acá en Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires y en todo el país supongo, lo que sale la nafta acá y encima que nos vendan agua. Mirá, ahí lo tenés el ejemplo, mirá. Nafta arriba, nafta arriba, agua abajo. Eso es lo que sacamos, José, mirá. Y eso es lo que nos están vendiendo. Eso es lo que nos están vendiendo. Es el desastre. Ah, y encima si sirve de algo, era Shell. Era Shell, o sea, Aranguren, mirá, encima que tiene el ministro, nuestro ministro de Energía, que en la misma Shell nos vendían esto. Bueno, dale, te quería contar nomás, José. Un abrazo, gracias.